La Procuraduría de Justicia de Michoacán realiza las investigaciones para ubicar y detener a los responsables de la destrucción del material electoral del municipio de Sixtos, Verduzco, este miércoles. Se están iniciando las averiguaciones previas correspondientes y seguramente en su momento se estarán remitiendo al juzgado a efecto de que todas esas personas que realizan conductas delictivas en esta materia respondan ante la justicia. Bodoy Castro dijo que la dependencia de su cargo tuvo conocimiento de la destrucción del material electoral en varios puntos de este municipio, eventos que, destacó, no quedarán impunes. Tengo confirmado de algunos eventos donde han quemado alguna papelería sobre ese tema, hacerte alusión que la Fiscalía ha tomado conocimiento y tengo mucha confianza en que en su momento se estarán resolviendo estos expedientes. En el marco del resumen de los 18 meses que estuvo al frente de la Procuraduría de Justicia, el aún primer abogado de Michoacán informó también que fue recapturado Luis Armando Mata, quien participó en el asesinato del contraalmirante José Luis Corro el día 4 de marzo en Lázaro Cárdenas y había escapado del Centro de Integración para Adolescentes. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.